10 puntos importantes sobre la inteligencia artificial, IA, y su aplicación en el ámbito financiero. La inteligencia artificial, IA, ha transformado la forma en que vivimos y trabajamos en diversos sectores, y el ámbito financiero no es una excepción. Desde el análisis de datos hasta la toma de decisiones de inversión, la IA ha revolucionado la forma en que los profesionales del sector financiero operan. En este vídeo, exploraremos 10 puntos claves sobre la IA y cómo se aplica en el ámbito financiero, proporcionando una visión detallada y ejemplos de cada uno. Pero antes de hablar sobre los 10 puntos clave de la inteligencia artificial que se aplican en el ámbito financiero, te agradezco suscribirte al canal y dar un me gusta. Gracias, sigamos con el vídeo. 1. Inteligencia artificial. La IA se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana, automatizando el aprendizaje y descubrimientos repetitivos a través de datos. Un ejemplo de ello es el análisis de tendencias del mercado para identificar oportunidades de inversión en tiempo real. 2. IA débil o estrecha. La IA débil o estrecha es aquella que está limitada a áreas o tareas específicas, sin conciencia humana. Por ejemplo, un algoritmo de IA que analiza únicamente datos financieros para predecir el rendimiento de una acción es una IA débil. 3. Big Data. Big Data se refiere a grandes volúmenes de información necesarios para entrenar algoritmos de IA. Los algoritmos pueden analizar una amplia gama de datos, como transacciones financieras, precios de acciones y noticias económicas, para tomar decisiones informadas. 4. Modelos fundacionales y aprendizaje por refuerzo. Los avances en IA, como los modelos fundacionales y el aprendizaje por refuerzo, han permitido el desarrollo de modelos como GPT, que son capaces de comprender y generar texto a partir de un gran volumen de datos. 5. Aplicación de IA en inversiones. La IA se utiliza para procesar grandes cantidades de datos y ayudar a analistas y expertos a tomar mejores decisiones de inversión. Por ejemplo, al analizar patrones de mercado, la IA puede identificar oportunidades de inversión prometedoras que podrían pasar desapercibidas para los analistas humanos. 6. Datos estructurados y no estructurados. La IA utiliza datos estructurados, como valores bursátiles y datos macroeconómicos, así como datos no estructurados, como noticias económicas y publicaciones en redes sociales, para analizar y predecir el comportamiento del mercado. 7. Sentiment analysis. El análisis de sentimientos se refiere al proceso de medir y cuantificar el sentimiento implícito en publicaciones, como noticias o tweets, para predecir el impacto en el mercado. Por ejemplo, la IA puede analizar el sentimiento en las noticias sobre una empresa para predecir cómo afectará su valor en el mercado. 8. Robo-advisors. Los robo-advisors son asistentes virtuales que ayudan a gestionar carteras de inversiones de clientes, proporcionando recomendaciones basadas en algoritmos y datos. Estas herramientas pueden ofrecer sugerencias personalizadas y ajustadas al perfil de riesgo e intereses del inversor. 9. Perfil de inversor. El perfil de inversor incluye información sobre los intereses, potencial económico y nivel de riesgo que un inversor está dispuesto a asumir. La IA puede utilizar esta información para generar recomendaciones de inversión personalizadas y alineadas con las preferencias y objetivos del cliente. 10. High Frequency Trading. HFT. El High Frequency Trading, HFT, es una forma de inversión automatizada en la que las transacciones se realizan a gran velocidad, en fracciones de segundo, aprovechando pequeñas variaciones de precios. La IA juega un papel crucial en este proceso, ya que permite detectar tendencias rápidamente y automatizar las operaciones. En conclusión, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta valiosa en el ámbito financiero, proporcionando análisis de datos avanzados, recomendaciones personalizadas y automatización de procesos. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos un aumento en la adopción y aplicación de la IA en el sector financiero. Aunque la IA no reemplaza por completo el factor humano, su potencial como asistente y automatizador de tareas laboriosas es enorme y su uso se vuelve cada vez más importante en la toma de decisiones financieras. Gracias por ver este video sobre la inteligencia artificial en las finanzas, te agradezco suscribirte al canal, activar las notificaciones y dar un me gusta. Gracias.